Este gusano es el más grande de todos. Animales más colosales del mundo. Bienvenidos una vez más a Traffic Curiosity. En esta oportunidad, te mostraremos una recopilación de los animales más grandes del mundo en la actualidad. Así que ponte cómodo y no te pierdas ni un minuto, porque te enseñaremos un gusano cuya longitud te sorprenderá. ¿Estás listo? Sin más, comenzamos. Número 10. La anaconda. No podría faltar una serpiente en este top. Así que iniciamos con la Eonecter marinus, conocida usualmente como anaconda verde o anaconda común. El color de esta constrictora originaria de Sudamérica es verde oliva grisáceo. Habita en selvas y suele ser encontrada en masas de aguas sómeras debido a sus increíbles capacidades de nado. La destrucción de su hábitat ha sido una gran amenaza para ella, aunque actualmente su estado de conservación es de preocupación menor, de acuerdo con la UICN. No obstante, ya se encuentra extinta en Argentina. La anaconda puede medir unos 8 metros de largo y llegar a pesar 85 kilogramos. Número 9. La pitón reticulada. Y volvemos con las serpientes, pero ahora queremos hablarte de la más grande de todas, la pitón reticulada, cuyo nombre científico es Malayopitón reticulatus. Pertenece a la familia de las pitonidaes, de las anacondas y las boas, y está distribuida por Asia sudoriental, por Filipinas e Indonesia. En estos lugares se le puede hallar particularmente en bosques húmedos y selvas. Sin embargo, también habita cerca de ríos y otras masas acuáticas. En cuanto a su piel es de color amarillo claro, mezclado con marrón y líneas negras en la zona dorsal. Asimismo, posee una línea negra que inicia en el hocico y termina en la nuca. La pitón reticulada puede alcanzar los 10 metros y pesar hasta 250 kilogramos. 8. El tiburón ballena Seguimos con un increíble animal marino, el tiburón ballena, conocido científicamente como Ricodontipus. Su cabeza es plana y ancha, y sus ojos están situados en los laterales de ésta. Comúnmente se le conoce como pez damedo, pez dama o pez dormido, debido a su color gris con rayas y puntos blancos. Algo que destaca sobre el tiburón ballena es que es muy solitario y no presenta un peligro para el ser humano, puesto que no es agresivo. Al contrario, son los seres humanos quienes atentan contra su conservación, mediante la comercialización de su carne, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático. Por ello, esta criatura de aproximadamente 12 metros, capaz de superar las 34 toneladas, está en peligro de extinción. Número 7. La ballena gris El nombre científico de este enorme animal es Scristius robustus. Tiene una coloración gris por lo general, y se distingue fácilmente de otros cetáceos, por la gran cantidad de crustáceos que suelen estar adheridos a su piel. Hoy en día el hábitat de la ballena gris está restringido al Pacífico Norte, a pesar de que anteriormente se hallaba en el Atlántico Norte, antes de haberse extinguido allí en el siglo XIX a causa de la caza comercial descontrolada. Actualmente, en un documento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es un animal de preocupación menor, puesto de que su protección fue una pieza fundamental para recuperar sus poblaciones y su conservación. Esta ballena puede llegar a medir 15 metros de largo y tener alrededor de 35 toneladas. Número 6. El calamar gigante Este cefalópodo, tal y como los demás calamares, cuenta con un par de tentáculos y ocho brazos. Su nombre científico es Architeudis dux, y se lo considera como uno de los animales invertebrados más grandes de todos. Se lo puede encontrar en todos los océanos del planeta, pero es muy difícil de ver, ya que habita a grandes profundidades. Pero esto no fue impedimento para que los identificaran en lugares como Terranova, Nueva Zelanda, Australia y Noruega. Por otro lado, el estado de conservación no se halla en peligro. Pese a ello, su población podría ser alterada porque su depredador es el cachalote, de quien le hablaremos más adelante. Se han visto ejemplares de unos 18 metros y una tonelada de peso. Número 5. El cachalote Se trata del odontoceto, es decir, un cetáceo dentado, más grande en todo el mundo. Su nombre científico es Phyceter macrocephalus, y habita en las regiones abisales que van desde los polos hasta el ecuador. Es fácil de identificar a causa de su cabeza, que es grande y redondeada. Como dato curioso, también es el animal con el cerebro más grande. Por otro lado, es un animal longevo, pero su vida suele peligrar debido a la caza comercial y la contaminación de océanos y mares. Debido a esto último, este animal de aproximadamente 20 metros y unas 57 toneladas, más o menos, se encuentra en un estado de conservación vulnerable. Número 4. Rorcal común ¿Alguna vez has oído hablar del rorcal común? También es conocido como Balaenoptera physalus y es el segundo cetáceo más grande. Tiene una constitución corporal esbelta e hidrodinámica, por lo que puede desplazarse a velocidades de más de 40 kilómetros por hora. Además, es un mamífero migratorio de los más sociables que existen entre los Balaenopteridos. Es por esta razón que sus avistamientos son frecuentes, así como sus contactos con embarcaciones. Hoy en día, de acuerdo con la lista roja de la UICN, es una especie vulnerable. Aunque su principal amenaza fue la caza de ballenas que se desarrolló hasta mediados del siglo pasado. Sorprendentemente, el rorcal común mide hasta 26 metros de largo y puede llegar a pesar unas 75 toneladas aproximadamente. Número 3. La medusa crin de león Es conocida científicamente como Cinea capilla y también se le llama medusa melena de león. Este nidario habita en las profundidades del frío ártico, del Pacífico y del Atlántico. Su curioso nombre está ligado a lo largo de sus tentáculos, que poseen células urticantes, cuya sustancia es usada como defensa y para capturar presas. En lo que respecta a su tamaño, mide alrededor de 36 metros de longitud, lo que la hace la medusa más grande hasta los momentos. Número 2. El gusano cordón de bota Estamos llegando al final de este top y es el turno de hablar del lineus longusimus, considerado como el animal más largo de todo el mundo. El gusano cordón de bota suele encontrarse en las costas del norte de Europa, específicamente en el Mar Báltico y el Mar del Norte. Sin embargo, es posible común verlo en las islas británicas y llegando al norte de Francia. Es delgado y flácido, pertenece a los nemértinos y en la actualidad aparece en el libro Guinness de los Récords, pues su longitud suele situarse en los 30 metros, pero también es capaz de alcanzar los 55 metros. Es precisamente su largo y no su peso lo que le otorga el segundo lugar en este top. Número 1. La ballena azul antártica La Balaenoptera musculus, también llamada Rorqual azul, tiene registros fósiles de hace unos 1.5 millones de años. Es por ello que se le considera como el animal más grande que ha existido en todo el mundo. Se trata de un cetáceo muy peculiar que, de acuerdo con la UICN, se halla en peligro de extinción, especialmente por la pesca y la alteración y degradación de su hábitat natural debido al cambio climático. La ballena azul antártica puede medir entre los 24 y 33 metros o más y pesar entre los 130 y 150 toneladas. De hecho, solo la lengua es capaz de pesar lo mismo que un elefante. Resulta increíble el tamaño de los animales que vimos en este video. ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este top? Haznoslo saber en los comentarios y dinos cuál de todos fue tu favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!